No, pero espérate, yo no puedo tomar alcohol. Jugo de uva. Jugo de uva, perfecto. Vamos, porque yo quiero brindar. Quiero brindar por... Quiero brindar porque gané la apuesta. Ajá. Porque va a ser una niña. Así que, salud. Fondo blanco. Fondo blanco. Tú pusiste ese anillo ahí. Mira, Minerva, yo sé que no es el diamante que te mereces y mucho menos es el momento correcto. Pero es que hoy decidí que quiero hacerte mi esposa. Minerva, ¿te casarías conmigo? ¿Y permitirías que tu hija llevara mi apellido?